Ay, 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 ay Las cuatro paredes de nuestro hogar No eran suficientes para aguantar Llevábamos dentro algo más, picaba la curiosidad Las cuatro paredes, cayeron ya Ay, 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 ay Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar Un mundo más allá Ay, 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 ay Correr con el viento, rumbo a la libertad Y a mí, ¿qué más me da? Si fue una locura, una locura, no íbamos a parar Si fue una locura, una locura, íbamos a volar Ay, 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 ay Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar Un mundo más allá La libertad La libertad El cielo, el cielo Ábrelo ya Que ahora sabemos Cómo ir a volar Yo nunca olvidé lo que fui Siempre será parte de mí El cielo, el cielo Ábrelo ya Ay, 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 ay Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar Un mundo más allá Un mundo más allá Correr con el viento, rumbo a la libertad Y a mí, ¿qué más me da? Si fue una locura, una locura, no íbamos a parar Si fue una locura, una locura, íbamos a volar Ay, 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 ay Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar Un mundo más allá Ay, 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 ay Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar Un mundo más allá Ay, 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 ay Correr con el viento, rumbo a la libertad Y a mí, ¿qué más me da? Si fue una locura, una locura, no íbamos a parar Si fue una locura, una locura, íbamos a volar Ay, 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 ay Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar Un mundo más allá La libertad